...centros de salud en donde ni siquiera hay los insumos, los medicamentos más básicos para contener la desnutrición. Por poner algunos... Serán cuestiones de establecer prioridades, porque también uno de los sectores más importantes del Estado guatemalteco debería ser la seguridad, tanto jurídica como también física, y eso es uno de los sectores que menos reciben. Bueno, ahí hay que reconocer que el término de seguridad debe ser muy amplio, pero la seguridad humana, que no solo es el que exista la policía o la justicia, sino que también haya seguridad en términos de que la gente no muera de hambre, de que la gente crezca alejada de la ignorancia, de la enfermedad, y en ese sentido pues el presupuesto público no da la talla para lo que nosotros tenemos como desafío social. Y Jonathan, ¿qué sucede con esta... sigamos hablando de las prioridades que ya venía mencionando Mario? A inicio de este gobierno vimos como el contrato millonario más grande de este gobierno ha sido el de los fertilizantes, y ya se ha venido analizando que el mismo es inoperante, que muchos de estos sacos de fertilizantes se les envían a capesinos fuera de tiempo primero, y muchos del tipo de fertilizantes no resulta ser el adecuado para la tierra que ellos poseen o que están trabajando en ese momento. ¿Qué pasa con programas como estos? ¿Será que tienen que ser reanalizados? ¿Será que deben de ser esos 400 millones de quetzales mejor direccionados a temas como salud, como educación y como hambruna? Bueno, de hecho, solo voy a agregar un dato más. Esa compra de fertilizantes todavía constituye un precompromiso de gasto. Ni siquiera se ha regularizado en el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Y en efecto, lo que Guatemala necesita es fortalecer las posibilidades de evaluar la política pública, reconociendo que la política pública es perfectible y que en todo caso una buena evaluación nos permitiría decir, bueno, esos recursos para fertilizantes pueden ser mejor, costo efectivamente hablar, pueden ser más beneficiosos si invertimos en caminos rurales, o si invertimos en agua y saneamiento, o en salud, o en educación primaria, o en educación secundaria. Pero al día de hoy continuamos haciendo política pública bajo un síndrome que digo yo de póngale la cola al burro, ¿verdad? Como ese juego de con los ojos cerrados intentar acertar. Y ese es uno de los graves errores. Y aquí lo hemos discutido muchas veces, ¿verdad? No se trata solamente de darle más recursos al Estado, sino se trata de darle esa serie de instrumentos que permiten hacer más efectivo cualquier ejecución de gasto público y más transparente. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer una lectura también en cuanto, ya hemos hablado un poco acerca de cómo se ha redireccionado el gasto y la ejecución presupuestaria? Empalmarlo con el tema de transparencia. ¿Cómo ha visto ISEFI y usted el tema de transparencia? Porque ya han empezado a saltar algunos focos de corrupción en el gobierno. Sí, bueno, continuamos teniendo a nivel centroamericano tres focos por donde puede colarse la corrupción o los actos de corrupción. Por cierto, no hay un dato específico de cuánto del presupuesto. Ayer escuchaba una entrevista precisamente aquí, donde uno de los analistas decía que el 30% del presupuesto público se ve en corrupción. Eso habría que pedir la información científica de cómo lo sostentan, porque no hay un dato exacto. Lo que sabemos es que hay tres focos de corrupción y que se repiten en América Latina y en Centroamérica muy puntualmente. Uno tiene que ver con la contratación de obras de infraestructura. Por ahí hay una necesidad de construir observatorios ciudadanos, mejorar la transparencia, la probidad. El otro foco relacionado con la corrupción está en la compra y adquisición de grandes volúmenes de bienes o de servicios. En este caso podrían ser medicamentos, textos escolares. Por el volumen que se maneja, ahí podría ser fertilizantes, láminas. Entonces ahí se requiere también un proceso de mayor transparencia. Y finalmente también hay algunos espacios para la corrupción y la contratación de personal. Y eso también ustedes lo saben muy bien porque han salido muchas notas al respecto. ¿Qué hacer? En primer lugar hay que mejorar las posibilidades de perseguir a quien corrompe desde lo privado y desde lo público. Y en ese sentido hay una buena cantidad de leyes, aunque hacen falta la famosa ley anticorrupción, como se conoce coloquialmente, que desafortunadamente no fue aprobada, pero que también va en ese sentido. ¿Verdad? Leyes de probidad acompañadas también de una mejora del servicio civil. No podemos pretender que los servidores públicos sean las personas más honradas del mundo, cuando en realidad padecen de los mismos problemas que padece una muy buena cantidad de la población. Y que no se sienten tampoco relacionadas ni afectivamente ni en términos profesionales con las instituciones para las que sirven, ni mucho menos para la sociedad. Por eso es que las leyes, las iniciativas de ley, que hoy se están discutiendo en el Congreso, creo que hay muy pocas posibilidades de que se aprueben. Tienen que ver también con el servicio civil. Es sumamente importante. Definitivamente una de las reformas que deberían de tratarse también en el Congreso de la República es la ley de contrataciones del Estado. Sobre todo en este sistema de adquisición directa de servicios o bienes, que ha sido prácticamente el abuso que hacen los funcionarios para poder llegar a enriquecerse indebidamente. ¿Qué reformas torales necesita esta ley que ICEFI considera para poder mejorar la calidad del gasto público y la transparencia en el mundo? Bueno, en primer lugar, aclarar muchísimo más las reglas de contratación del Estado. Pero en segundo lugar, esa ley debe estar acompañada de un fortalecimiento de la Contraloría de Cuentas, ¿verdad? Porque al final estamos involucrados en un círculo vicioso en el que ya todo parece muy normal. Hacer compras directas es algo completamente comprensible, podría decir un auditor. Y la fiscalización viene muy tarde. Y entonces la fiscalización, que más bien es exposta y no exalte, llega y dice, bueno, es comprensible porque hace 10 años que lo estamos haciendo así. Necesitamos cambiar esa cultura y eso requiere cambiar las reglas de juego, es decir, en materia legal, pero también cambiar la forma en la que las organizaciones hoy están haciendo ese trabajo. Es una cuestión también cultural. Por eso es que el servicio civil se hace vital. Brevemente, Jonathan, porque se nos va el tiempo. En todo este planteamiento de reformas que ha hecho el Ejecutivo a la Constitución, planteamientos que pues habrá que ver si pasa o no pasa, pero vemos algo ahí que trate de darle cara a vuelta a esta lógica de cómo ejecutar el gasto. Bueno, en ICEG estamos haciendo un análisis muy a profundidad. Yo me atrevería a decir en este momento que en términos generales las reformas no aportan nada novedoso, es decir, muchas de esas reformas se pueden hacer en las iniciativas de ley, están incluso contenidas en leyes ordinarias. Y más bien lo que necesitamos hacer es encontrar los mecanismos de diálogo social que nos permitan pasar de esas leyes dormidas a algo mucho más activo. Uno podría pensar que la lucha contra el robo de celulares en las motos se acababa con la ley, esta que obligaba a usar cascos y a tener números en los chalecos, y realmente esa ley es una ley que hoy es una ley dormida. Como decía también la ley contra el robo de celulares. Exacto. Entonces las reformas realmente no pueden tener vida si no hay un aparato que los lleve a la práctica, y eso es lo que realmente debía estar en discusión hoy, la operatividad de las instituciones públicas. Bueno, agradecemos a Jonathan Mencos por este análisis en cuanto a lo que ha sido el gobierno de Otto Pérez Molina en los primeros seis meses en relación a la ejecución presupuestaria.